En verdad hay muchas personas que vienen de este país que tienen una gran deuda Me dijo el cajero, no chavo Tú tráeme todas las cosas que lo sacaste Yo te voy a pagar la cuenta Y ahora se quedó sin dinero Y por eso iba a comprar algo pero no lo alcanzaba Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más Una vez más con ustedes mis cuates Espero que estén muy pero muy bien Para el video de hoy mis amigos amigos Como ustedes ya vieron el título que dice Me quedé sin dinero, ya no tengo dinero, ya no sé qué hacer Amigos amigos, el día de hoy les vengo a contar una historia Una anécdota, cómo empecé yo aquí en Estados Unidos Si alguna vez me quedé sin dinero Si alguna vez me quedé sin saber qué hacer Porque hay personas piensan así morales Pero sigue un día que ya no sé qué hacer Que ya no tengo dinero Pero antes de empezar con este video Mis amigos amigos, si tú eres nuevo aquí en este canal O es primera vez que ves un video mío Yo soy Morales Vlogs Y vivo en el estado de Texas También, también, antes de empezar Quiero mandar los saludos, tres comentarios Los tres primeros comentarios La que dejaron su comentario en mi último video Y el primer comentario es Hola, saludos desde Guatemala Rosmery Velázquez Saludos Rosmery Y el segundo comentario es Hola Morales, desde aquí, desde Venezuela Muchos saludos Siga triunfando Johnis Rodríguez Saludos Johnis Y el tercero comentario es Melvin Pérez Saludos Morales Vlogs Fiel seguidor Excelente canal Desde ya, feliz Navidad Desde saludos Shell a Guatemala Saludos Cuates Crack Muchas gracias por todo el apoyo Pero vamos a empezar No cree que ha sido, va a ser muy largo Vamos a entrar a contar el anécdota Lo que me pasó a mí cuando llegué a este país Amigos míos, antes de aclarar Antes de empezar con todo ese show Con toda esta anécdota Estados Unidos no es color de rosa Hay personas que piensan así que No, llegar a Estados Unidos Las cosas se cambian De una blengan, se cambia todo Si tú no tienes familiar Si tú llegas solo por esas áreas Es muy diferente Pero si tú llegas con un familiar Si tú llegas con tu papá Con tus hermanos Con tu novia Con tu, lo que sea Las cosas van a ser muy diferentes Pero si tú llegas solo, sola En este país Es bien diferente Les cuento uno de los anécdotes La que me pasó a mí Cuando llegué a este país Bueno El primer mes El primer año Es lo difícil Es lo difícil Para uno que llega aquí Se empieza a acomodar No te acomodes en el primer trabajo Puede ser que te cambies el trabajo No te acomodes por donde vas a vivir Puede ser que te cambies Entonces va a ser muchas cosas Va a ser tal Va a ser de busca Va a ser de muchas vueltas Entonces Pero lo que me pasó a mí Les cuento Hay veces que me quedaba sin dinero Pero dirán ustedes Morales Estás en Estados Unidos ¿Por qué te quedas sin dinero? Si allá hacen los dólares Si allá se recojan los dólares En la calle En verdad Hay muchas personas Que vienen de este país Que tienen una gran deuda O que se endeuda O que piden dinero prestado Y ese dinero prestado El interés corre Yo llegué a este país Tenía una gran deuda Quería sacar mi familia adelante Yo vengo de una familia muy bajo Y yo dije Tengo que sacrificar un poco Para que yo pueda salir adelante Y para que mi familia Vivan bien Para que ellos tengan la mejor vida Pero todos esos meses Un recién llegado Que llega aquí Es lo difícil De verdad Me quedaba sin dinero Me quedaba sin un dólar Sin ningún dólar En la bolsa Como usted le escucha Sin un dólar No sé si ustedes No sé si tienen idea Alguno O otros no Aquí se usa mucho Lo que son Diez centavos Cinco centavos Veinticinco centavos Todas esas monedas O cambios Que te dan las tiendas O vas a ir de compra Te dan cambios de monedas Tal y tal Y eso se acumula Y eso se acumula Un montón Porque hay personas Que se acumuló Hasta el año Va a ir a cambiar En el banco Va a ir a cambiar En las tiendas En Walmart Porque en las tiendas Como Walmart HB Hay unas máquinas Donde tú Puedes regresar A esas monedas Donde tú Metes las monedas Y te dan Bietes de dólar De dólares Pero a mi Lo personal No me acumulaba mucho En verdad Muchas veces pasó Muchas veces lo hice Y no me da vergüenza De decirlo Yo les quería mostrarle a ustedes Cómo Morales Blocks Empezó en una nueva vida En un nuevo país Y llevaba esas monedas Creo que la primera vez Que llevé esas monedas Sería como alrededor De 80 dólares Me salieron 80 dólares Monedas de 5 centavos De 10 centavos De 25 centavos Todas esas monedas Y llevaba en las máquinas En las tiendas La primera vez Creo que me salieron 80 dólares Y la otra vez Que llevé Ya no era mucho Y me salieron Como en 30 dólares Y la otra vez Que llevé Creo que me salieron Como en 15 dólares Y yo creo Que la última vez Que yo fui Que la última vez Que yo necesitaba dinero Creo que fui a cambiar Por 6 dólares En verdad Ese es el comienzo Cuando tú llegas A un nuevo país Que no tienes idea Como es Que no tienes idea Como son Entonces No es color de rosa Es verdad Puede ser que tú Te toca lo mejor Puede ser Que a ti Te toca lo fácil Pero les cuento Sobre lo que me pasó A mí Sobre lo que yo hice Cuando llegué a este país Sobre lo que me pasó Cuando llegué a este país Y la última vez Que yo fui Creo que Son 6 dólares Pero eso no es Lo más interesante Lo más interesante Que un día Si no me equivoco Si no me acuerdo Si no lo cuento mal Un día Yo me fui En la tienda Llevaba 20 dólares 18 dólares Y dije No tengo Super Necesito comprar Como supermercado Necesito comprar Como tortillas Necesito comprar Como verduras Frutas Todo ese rollo Y fui a la tienda Que una tienda Que es HV Y compré Estas cosas No Agarré Estas cosas Todo eso Y llego En la caja Y empieza A pasar La cosa Te 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 empieza A pasar Y que creen Ustedes Que cuánto es Cuánto es Lo que hizo Salió En total De 40 dólares Y yo Solo llevaba 18 dólares Y después Yo empecé A sacar Las cosas Empecé A decirle El cajero Eso no se va Eso no se va Eso se queda Eso se queda Y el cajero Era un chavillo Era como De 23 De 24 años Y el cajero Me quedó Viendo así Pero si Yo andaba Sin ningún Centavo Ni ya no tenía Como los que son De Los que son De monedas Que pudiera llevar Otra vez La tienda Cambiarlo Ya no tenía Eso Y el cajero Me quedó Viendo así Como que Oye Es verdad Pero ¿Sabe qué pasó Al final? Me dijo El cajero No chavo Tú Tráeme Todas las cosas Que lo sacaste Yo te voy a pagar La cuenta En verdad En verdad En verdad Así me dijo Y yo le dije No ¿Cómo crees? Yo voy a pagar Lo que pasa Ahorita No traje dinero Lo que pasa Dejé mi dinero En la casa Yo me hacía Como Oye No pasa nada Aquí está todo bien Yo tengo dinero Yo decía Pero en mi mente Yo decía No pues Qué vergüenza Qué vergüenza Pero yo le decía No, no pasa nada No pasa nada Y el chavo me dice No Yo te voy a pagar la cuenta Pásale todo Y se hizo Como 41.50 Más impuestos Y pagó Los 41.50 De verdad A mí se me hizo Muy raro A mí cuando Yo fui Para la casa Dije Oye Eso fue muy raro Y el chavo Sacó su vetera Pasó su tarjeta Y ya Ya yo Arré las cosas Me fui Para el carro Me fui Para la casa Y pasaban Muchas cosas En la cabeza Y yo pensaba Oye Y eso Qué pasó Y eso Por qué pasó Y eso Por qué me pagó La cuenta Le dio lástima Le dio tal y tal En verdad Es así Como empezó Morales Vlogs No creen ustedes Que yo empecé No pues Viviendo la vida Rico Tal No haciendo Vietas De verdad Creo que eso Eso fue El segundo mes Si El primer mes Yo tenía Me cobraron Porque yo Si les cuento A todos Detalles A mí me cobraron 400 de depósito Cuando llegué Con una familia Y llegué Con una familia Que yo no los conocía Pero ellos Tenían su apartamento Todo ese show Me cobraron 400 de depósito Me cobraron 400 de la renta Serían 800 dólares Al mes Más Más el agua Más la luz Más la basura Más los rides Que me lleva Al trabajo No Eso fue un show Y el primer mes Yo tuve que pagar Todo ese gasto Y el segundo mes Es la que me tocó Difícil a mí Porque también Como les dije Al principio Que también necesitaba El dinero A mi país Para pagar La gran deuda La que yo tenía Entonces Fue difícil Y la otra vez También Yo fui a una tienda Que es a fiesta Yo estaba ahí Como tranquilo Llegué en la línea Todo eso Y había un No es No es una señora Una Una muchacha De alrededor de 30 De 29 años Y así También Pasó sus cosas Tal y tal Salieron como Se sentí algo De verdad Se sentí algo Y traí Como 25 30 dólares Y la muchacha No Pues así Como me pasó A mí Empezó a sacar Las cosas Eso no me lo va a llevar Eso no me lo va a llevar Eso no me lo va a llevar Y yo Yo ya estaba En la pila Y yo le dije Saqué mi tarjeta No te preocupes Yo voy a pagar Yo voy a pagar Y la muchacha Me quedó viendo Así como Que no muchacho No pasa nada Yo tengo dinero Lo que pasa Dejé mi cartera En la casa Y por eso No traje mucho dinero Y yo como que Oye Eso ya me pasó A mí De verdad Yo pasaba Por mi mente Y yo decía Oye Eso ya me pasó A mí Dije lo mismo Y todo ese rollo De verdad A mí me hizo Me hizo reír Porque Yo también Yo decía Así Puede ser Que tenga dinero En su casa Puede ser Que no Pero Yo pagué La cuenta Y después Me dijo No Muchas gracias No sé Por qué Le hiciste No sé Por qué Tal Y yo le dije No Te cuento Le dije Yo cuando De ese país Me pasó Lo mismo Me pasó Una vez Así Pero un muchacho Que estaba En una cajera Me pagó La cuenta Ahora Me hicieron A mí Antes Ahora Me toca A mí Hacerlo Y esa muchacha Me contó No Que apenas Llevaba 15 días Aquí en el país Y no conocía A nadie Y no llegó Con nadie Y ahora Se quedó Sin dinero Y por eso Iba a comprar Algo Pero no Le alcanzaba El dinero Y yo le dije No No pasa nada Yo sé Yo también Dije lo mismo Cuando me pagaron La cuenta Entonces Pueden pasar Muchas cosas Estados Unidos No es Colores rosa Yo les quería Contar A esta anécdita Si ustedes Algún día Les pasa Por obvias razones Puede ser Que no les pasa Les deseo éxito Puede ser Que no les pasa Pero si algún día Les pasa eso No se preocupe Estas cosas Es normal Como les digo Yo batallé Y llegué a ese país No creen ustedes Que yo no batallé No creen ustedes Que como ven Hoy en día Que ando en lugares Chidos Que ando en lugares Bonitos No Ese Morales Se la lleva tranquilo Ese Morales Se la lleva relajado Solo haciendo videos Platicando No Es super tranquilo No Uno tiene que batallar Cuando llega No vengo aquí Para dar lástima No vengo aquí Para que Pobre Morales Le pasó eso No En verdad No vengo aquí Para hacer eso Ni me da vergüenza De contarlo Ya he contado A muchas personas Que me han pasado Esas cosas Y ya he visto A otras personas También Ya he ayudado A otras personas También Bueno mis brothers Espero que les gustó Espero que sean De su agrado Espero que aprendieron Algo más Con esta anécdota Al Morales Bueno como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós mis cuates Que siempre están Activos al canal Que siempre han dado su like Nos vemos En unos días Con un video nuevo ¡Suscríbete al canal!